Si no es por la noche, la calle está que apestea, la gente es de plástico Y si tú que nos vayamos, todo está contaminado, todo está igual No encuentro lo que quiero, nada me pertenece, habrá que joderse Volvemos a lo mismo, ya todo está muy visto, vaya, lo que faltaba, no, 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 no La calle, no tiene una bomba, la calle, mira a niña colchando el pato La calle, no veas si está sucia La calle, no hay nada más que bacalao Y una mierda No sé por qué me quejo, ya no sé por qué me quejo, dime por qué, por qué No sé por qué me quejo, vamos a montar un bareto, yo con mi amigo Eleto Queremos un bar para bailar, hacer muchas fiestas de cuadros pintados Coge la guitarra y hartarme a cantar, corremos una juerga flamenca Ay, chiquillas, no te vayan todavía, mi compadre Eleto se va a invitar Escucha un poquillo a la tía ni que a la priña con la flamenca, te va a gustar Volvemos a la calle La calle No tiene una bomba, boom, boom, boom La calle Mira a niña colchando el pato La calle La gente es difícil, me quise La calle Ha se falta mucho dinero, va, no, va Contaba